Muy amplio tu abanico de ocupación, María Eugenia. Sí, la verdad que sí, estoy bastante entretenida. Por eso también les decía que voy a tratar de ser bastante dispuesta para explicarles todo esto sin que ninguno de los nenes entre mamá y mamá. No, pero no hay problema. ¿Sabés qué? Lo hacemos charlar también a los nenes, no te preocupes. Voy a avisarlo con más dudas. No te preocupes que lo hacemos charlar a los nenes también, cualquier cosa. Vamos a contarle a la gente porque recordamos que esta iniciativa que ustedes han presentado es para acompañar justamente algo que ya presentaron los diputados de su bloque en Neuquén. Sí, mira, te cuento. Es un proyecto de comunicación donde brindamos nuestro apoyo como Consejo Deliberante al tratamiento y a la aprobación de dos proyectos presentados en la legislatura de Neuquén. Uno de estos proyectos corresponde al frente de todos, presentado por nuestro diputado Peralta, para el cobro de un impuesto a las entidades financieras y a los bancos y que sean coparticipables estos ingresos a los municipios. Luego también está el proyecto de ley de Juntos por el Cambio, que también está incluido dentro de este mismo proyecto de comunicación, que es del diputado Castelli, donde solicitan, digamos, que los ATN, los aportes del Tesoro Nacional enviados por Nación a provincias, que coparticipen según los índices, digamos, de cada municipio, lo que le corresponde a cada municipio. La verdad que consideramos que estos ATN dispuestos por el Gobierno Nacional deben ser coparticipados a los municipios según los coeficientes, digamos, que a cada uno le comprese. Apoyamos, lógicamente, estos proyectos. También la modificación a la ley impositiva del año 2020 en cuanto a la licuota del impuesto sobre ingresos brutos que deben tributar las entidades financieras y bancarias. La verdad que, nada, consideramos de vital importancia para la localidad de vista de la angostura, garantizar los fondos coparticipables. Yo siempre, la verdad, me inquieto mucho en esto, sabiendo y también exigiendo que a día de hoy la misma está desactualizada. Entonces, debemos, la verdad, que como municipio, que nos lleve el porcentaje que tenemos y seguir exigiendo, digamos, el porcentaje que realmente nos compete. Claro, o sea, sí, para todo esto, perdón, María Eugenia, pero para todo esto ya hay un estudio hecho, ya está, obviamente, estipulado. Sí, están los dos proyectos presentados en la legislatura, están en comisión. La idea es, digamos, dentro del Consejo Deliberante de Villa Langostura poder aprobar este proyecto de comunicación para elevarlo a la legislatura como apoyo de la localidad para estos mismos proyectos, para que sean aprobados y tratados, lógicamente. Claro, es lo que se va a orquestar más o menos dentro de la provincia de Neuquén, a través justamente de su bloque, los distintos consejos deliberantes de toda la provincia para que pueda haber un acompañamiento de esto. Claro, es fundamental esto. Además, te cuento, ¿viste? Dentro del mismo decreto, en donde está el tema de las TATN, el Gobierno Nacional dispuso un fondo fiduciario de 60 millones de pesos para otorgar préstamos a las provincias, que lo soliciten, lógico, perdón, y alentamos, digamos, que cada uno de los municipios puedan presentar sus proyectos para estar financiados por estos recursos y de esta manera alentar la obra pública las que tenían previstas cada uno de los municipios para el año, para el corriente año, digamos. Y lo bueno y destacable de esto es que la tasa prevista de interés es del 0,10% anual. Creo que la verdad que nos viene muy bien. ¿Cuánto me dijiste la tasa, perdón? 0,10% nominal anual. Ah, nominal anual, está bien. Ajá. Perfecto. Es un número. Es un excelente recurso, además, como para poderlo utilizar para todo lo que es obra pública y poder reactivar, ¿viste? Ajá. O sea, todo lo que es trabajo, completo y certero. Está bien. ¿Y eso ya está estipulado que tendrá un fin específico, María Eugenia, en cada municipio? Claro, eso depende, digamos, de la agenda que tenga cada municipio en cuanto a lo que es obra pública. Claro. O sea, tienen que tener el proyecto, se debe presentar y aprobar y presentar, digamos, para poder ser financiado por este fondo. Ajá. Esto, digamos, como un municipio se presenta a provincia y provincia lo debe presentar a la Nación para pedir estos fondos. Exactamente. Ahora, justamente, bueno, ya después de esto, ¿ustedes ya lo están trabajando en el Consejo Liberante? ¿Ya lo presentaron? Ya está presentado. La idea mañana tenemos sesiones para termos sobre tablas. Tengo que llamar esto. Ya lo vengo hablando hace tiempo ya con los compañeros del Consejo Liberante. Cuando Atenas empezó a tentarse el proyecto del diputado Peralta, del frente de todos. Sí. Y luego se nos sumó el proyecto de Juntos por el Cambio, que si te fijás es otro partido político, pero bueno, acá lo agregamos porque la verdad que nos parece buenísima la iniciativa. Los dos proyectos, digamos, que encauzan a la coparticipación de la localidad. Es asegurar los recursos. Esa es la localidad de la Angostura, que somos la que tenemos menor coparticipación a nivel provincial. Todavía no está actualizada. La verdad que se empezaron a hacer alguna que otra gestión de parte de Fabio, pero la verdad que no llegó a nada por lógicas razones. Pero bueno, la verdad que dentro del frente de todos, del bloque de Angostura, bueno, te lo podrá decir él, siempre insisto en esto, en pelear, digamos, el porcentaje que nos compete. Claro. ¿Vos pensás que hay alguna sumisión respecto al intendente con el gobernador para no pelear con la coparticipación? No, no, la verdad que lo interpreto, es meramente político. Se tienen que poner varios municipios de acuerdo, lógico que algunos van a tener que ceder. Pero bueno, esto requiere una rearticulación. Es necesario. En ese momento, dice, no sé si se acuerdan, a principio del año se habían reunido varios intendentes de todas las localidades de Neuquén como para charlar este tema. Pero bueno, que no da nada. Y la verdad que estaría bueno empezar a resplotar esto. Y mucho más ahora en la situación que estamos. Porque la verdad que lo merece. Claro. Absolutamente. Aparte que está totalmente desactualizado todo, ¿no? Es una cuestión que corre desventaja. Yo creo que todos los municipios de la provincia corren desventaja porque yo calculo que... Sí, pero creo que somos los más afectados. Sí, sí, sí. Como los que menos y los que más descuentos tenemos también. Claro, exactamente. Tenemos más descuentos, tenemos mayor porcentaje también de gente que ha llegado a nuestra localidad y que se ha sumado también a la comunidad, ¿no? Es un montón. Claro. Estamos arriba de los 20.000 habitantes, Sara. Claro, y estamos cobrando... La verdad que no recuerdo el número exacto. Pero la verdad que no. Sara merece el tratamiento. Sí. Por eso también estas dos leyes, la verdad que son buenísimas y nos aseguran a cada uno de los municipios y también como zona sur, entre los concejales, digamos, del frente de todos, empezar a frente a otros bloques también, lógico. Pero está bueno hacer llegar a la legislatura el apoyo, digamos, de estos dos proyectos. Claro, 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 claro. Hacemos la fuerza, digamos. Esto lo presenta mañana sobre tablas, María Eugenia. Ya lo había... Sí, esto ya tomó el estado parlamentario, ya está presentado todo. Sí. Mañana como tenemos sesión vamos a pedir el tratamiento sobre tablas y esperamos poderlo aprobar. Y si no, bueno, vamos a tener que esperar la próxima sesión. ¿Pero vos pensás que no se va a aprobar, decís vos? No sé, si estuviera hablando con los compañeros antes, espero que sí. La verdad que considero... Tienen un... La verdad que muchos de ellos lo miran y lo aprueban. Pero bueno, vamos a ver mañana. Me quiero adelantar a decirte algo que después no va a salir. Claro, mañana es donde se ve realmente si están alineados con un razonamiento equitativo para la comunidad. Sí, esto la verdad que trasciende el tema de partidos políticos. Porque esto, como bien te expliqué, es un proyecto del frente, después del frente de todos y de juntos por el cambio. O sea que es un proyecto integrador que está bueno, pero es para la localidad de vista la angostura pura. Claro. O sea, es para garantizarnos, digamos, lo que corresponde de bajada provincial. Digamos, de nación a provincia y de provincia a localidad, digamos, toda esta cadena, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Ahora, María Eugenia, hablando un poquito sobre esto, ¿qué paso seguiría después de esto? Entonces, ustedes, imaginándonos, sí, que estuviera aprobado. ¿Se manda a Neuquén? ¿Hola? Hola, sí, perdón. Ay, se me corta, perdón. Está bien, no, no te haga problema, te reitero. Ahora, ¿qué pasa si se aprueba? ¿Se manda a Neuquén? ¿Y qué más? Sí. Una vez que esto se aprueba, acá a nivel local, se manda a Neuquén y esto, digamos, genera un apoyo para estos diputados con sus proyectos de ley. Sí. Es un impulso más para su aprobación, porque también como diputados decir, mirá, tengo el apoyo de tantas localidades, la verdad que funciona como una muy buena espalda. Esto es lo que esperamos, y una vez que está sancionado a nivel provincial, la verdad que con todo lo que nos viene pasando y todo, nos aseguramos que la coparticipación sea la que tiene que entrar y no disminuya. Claro. Porque la verdad que como municipio sabemos que están entrando a las arcas municipales mucho menos recaudación y todo, y si nos llegan a tocar la coparticipación, vamos a estar, la verdad, que en problemas. Claro, hablamos casi de 60 millones de pesos que están repartidos, más que nada, por esta emergencia, ¿no? Sí, y también recordar, porque también está bueno el recurso de tener este fondo de fiduciario, digamos, como préstamos para las provincias, la verdad que está bueno como para alentar a cada uno de los municipios para que presenten sus proyectos, si quieran o no, y que están en tema de obra pública, va reactivando la economía local. Es súper importante. Claro, y bueno, sobre esto obviamente se está trabajando, porque bueno, las dudas que hay, ¿no?, sobre esta repartición de estos fondos, obviamente está generalizada. Sí, muchas de estas dudas ya se plantearon, que en su momento también las planteé, después de, por ejemplo, el tema de la licuota de ingresos brutos para las entidades bancarias y financieras, muchos, o sea, me han comentado, me dicen, que se garantiza que esto no baje al cliente, digamos, de cada banco, por ejemplo. Claro. El banco central, o sea, por decreto también ya lo establece, que no debe ser así. Entonces, digamos, que sucediera ya un respaldo para que no se transiverse, digamos, el espíritu de esto. Muy bien, y para esto, ¿vos pensás que va a ser a corto plazo la resolución? Esperemos, esperemos que sí, porque ya los fondos están entrando. Claro, por eso digo. Entonces, pero bueno, nuestros diputados exigieron el tratamiento, pero bueno, lo pasaron a comisión y si en comisión esperamos que lo puedan tratar lo antes posible. Claro, pero de nada serviría de que toda esta ayuda, de todo este dinero que baja, nada, fuera dentro de seis meses, recién saliera. Sí, que puede ser, una vez que están llegando los fondos de nación o provincia, la idea es que esto sea sancionado, que hasta estos dos proyectos de ley lo antes posible, para poder garantizar la bajada de los fondos y que no sea tarde, digamos, en la decisión. María Eugenia, muchas gracias primero por la predisposición a la comunicación y por contarnos un poquito con más detalles de qué se trata todo esto. No, por favor, gracias a ustedes. ¿Cómo está el consejo, María Eugenia, antes de despedirme? Bien, todo bien, estamos trabajando, estamos tratando de articular un poco el tema de los plenarios y comisiones, estábamos todos los días haciendo plenarios, día Zoom, todos los días a las nueve de la mañana. Mañana también, entonces, o sea, todavía no se... Mañana también. Mañana tenemos sesión nueve y media, pero bueno, sin público por horas o bien razones, pero sesionamos mañana a nueve y media a la mañana y después estamos durante la semana haciendo lunes, miércoles y viernes plenarios y comisiones full time toda la mañana para que nos queden, digamos, los martes y jueves también podernos guardar cada una, digamos, y trabajar desde nuestras casas. Ahora, estamos tratando de, estamos en la organización, digamos, todavía. Sí, sí, sí. Porque viste que te salen reuniones en otro día, entonces la idea es ir coordinando estas semanas la nueva, la nueva agenda, digamos. María Eugenia, ¿y cómo estás con tu otra actividad, con la arquitecta? ¿Cómo están, ya saliste a trabajar, ya están en obra? Yo, la verdad, mira, iba, estaba por arrancar en febrero, marzo, un par de obras. Y la verdad que con todo esto, mis clientes decidieron esperar hasta el fin de año. Está cuando el tiempo, digamos, mengó un poco y para ver sobre todo la situación económica cómo va, cómo va a afectar. Porque, claro, más... Así que esto viene, ahora estoy con el tema de remodelaciones, interiores, refacciones, digamos, todo lo que esté hecho, o sea, todo lo que esté echado, ¿verdad? En interiores, porque, bueno, al exterior, la verdad, se nos viene el invierno arriba y no podemos arrancar una obra de febrero en estas condiciones. O sea, las que yo tenía previstas no había acá. No, y aparte que está muy oscuro el panorama, ¿no? También porque, bueno, es demasiado altísimo el costo ahora del metro cuadrado de obra. Ay, sí, dime Dios. Sí. No, la verdad que estamos tratando, o sea, profesionalmente estoy tratando, ¿viste? De llevar la cita en paz, como se dice. Pero, bueno, también rebuscándomela, ¿viste? Buscando opciones dentro de mi profesión como para ir atendiendo diferentes nichos, que son también los que me gustan mucho. Todo lo que es interiores, refacciones, diseño interior, decoración de interiores, ¿viste? Tengo como bastantes nichos en los cuales voy a empezar a ir a que no sea obra estricta, digamos, de afuera, que también me encanta, lógico. Pero, bueno, viéndolo con la situación actual, no me lo permite. María Eugenia, ¿cómo lo ves a mi amigo Alejo? ¿Cómo está? Sí, no, bien, bien, compañero Alejo. No, está bien, me hace un ratito estoy hablando porque estábamos coordinando el tema de la sesión para mañana. Sí. Terminando con el tema de la orden del día, tratándonos un par de dudas, consultando el tema de carta orgánica, hay un par de cosas que ahora tengo que seguir en la cena con los nenes y retomaré esto y está a la mañana a julio. Arrancamos, ahí ya nos vemos en el consejo. Muy bien, María Eugenia, no te quito más tiempo de tu otra tarea que es la madre. No, 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 gracias. Así que te dejo un besote enorme y un saludo para toda tu familia, un gran abrazo para todos, ¿eh? Vale, un beso enorme, nos vemos. Hasta luego, que tengas muy buena noche. Ahí estaba la arquitecta, la concejal, María.